¿Qué pasa brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos con un nuevo episodio de Camino al Genesis y esta vez se vienen unos tameos que bueno seguramente los ponga ahí en el título o en la miniatura pero la intención era ir por otra cosa, ¿vale? que lo van a ver ahí en el videito al final después tuvimos unos cambios de plan y terminamos tameando igualmente una de las criaturas que queríamos así que se viene bastante bueno porque sacamos unos bichos de bastante buen nivel creo yo además una parejita así que todo nice así que les recuerdo que estoy todas las tardes de noche horario chileno por Twitch atentos igualmente a las redes sociales porque por ahí publico también cuando estoy en directo así que ya saben, síganme por Twitch para que me vean jugar en directo así que nada, espero que les guste y vamos con el video y ya, oye, no sé si alguien me acompaña para ir a darle a un... a un chiganoto y si no encontramos, si no encontramos alguno vamos a mirar la nieve o... a un cron yutico bueno generalmente la nieve igual la pone a la logía de noto sí, puede ser, ehm... voy con el... no sé si es con el... Tera o con el... Maganath bueno, esa oye, cacho, me conté una pistolita de acá, 312 a ver, a ver, a ver, a ver, que está robando de mi hijo ya, eh... velocidad... vamos a dar velocidad a este ya, eh... vamos a darle entonces a... algún bichito a ver si es que encontramos, logramos... eh... unos dos drops bastante bastante nice los dos rojitos ehm... ¿ay dónde es con el chanchito? así que... vamos a darle vamos a darle a... eh... déjalo en mi criorera yo siempre me voy trayendo el otro... a ver... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... eh... esto lo voy a dejar acá la carne... yo que he hecho se lo va a pasar al bicho y... lo siento aquí también este... este hueco es aquí nos cerremos luego antes de ir a la guía vamos jajajaja jajajaja ya vayan a buscarla... vayan a buscarla... vayan a buscarla vayan a buscarla... vayan a buscarla yo... yo estoy rodeando por la zona afuera de la cúpula de... de nieve que es donde suelen spawnear los giganotos a ver si es que... igual si es que alguien anda por aquí igual a ver si es que me ayuda porque estaría de una ice a ver... anda un búho acá afuera... estos búhos no spawnean aquí afuera... seguramente algún bicho... se vino atacando a algún bicho y salió ah... por cierto... gente... si hay alguien escuchando acá que está en el servidor eh... el tema de las alianzas está complicado porque en pvp se puede hacer alianzas pero cuando se activa el pvp se desactiva o sea que... si se hacen una base al lado de... de... ustedes no se... dicen ya... voy a ser aliado de tal amigo que es de otra tribu y nos hacemos la base una al lado de la otra y ponen torreta apenas se active el pvp... adiós subdino adiós... a todo... porque... eh... quedan como... todas las tribus, digamos, enemigos o sea... solamente quedanían alianzas de palabra entonces mi recomendación es que no se hagan las bases una al lado de la otra eh... y así eviten el problema de que cuando se desactive el tema de alianzas eh... se terminen matando entre ustedes que de hecho lo puse ahora en las reglas... eh... nuevas de las reglas... así que... si es que sale al lan... pues bueno... ahi esta el consejito ya... sale de aca no te voy a sacar nada oye... ni un giganoto pillo ah... ni uno oye... por lo menos no... busque ahi y no... no encontre estoy buscando yuti por el mientras si no... si... viene yuti WTF... titan... 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 titan aquí... se van a hacer el de hielo? de hielo... de hielo... si... que... que tribus? se hace el de hielo ah... ah... si... yo a ver... voy a... voy a echar un ojo pero de lejito porque ando entera bueno... a esta wea le... le llega ahi un... un escupo y muere están... están dándole... dándole duro ah... muchísimas gracias a... Noi por ese follow de aquí lo veo... de aquí lo veo... pero no se que tribus será la que le esta dando vamos a robar... ah no mentira a ver si... que le esta dando wean? no se de que tribus eh... aquí hay un managar... bugeadisimo... wow... vean el oblico? a donde eh? hay un managar... flotando... que cosa? el... el titan? si... eh... por ahi abajito? bueno si... entrais al domo de hielo y lo voy a llevar al toque... se ve la barra de afuera... a ver... que pasa... a ver si lo dan... no se que le ve... si... si... le estan dando duro... pero no se quienes son... a ver si puedo desbloquear las cuestiones... empieza a rayar nomas el hombre... jajaja... ahí esta el zombie... yo no se... no se... para que... darlo... yo veo managar... para allá... para acá... pero no cacho quienes son... los ranas... son los ranas... miralo ah... mira los cabros... dándole a full... vale... vamos a seguir buscando... porque... a los titan igual los vamos a hacer... pero... de hecho Nephi me había dicho... oye se viene... titan... le dije no... todavía no... estamos recibiendo el capitulo 4 o 5... uy... que es que le pasa acá... de que? uy... me tiro... bueno... estamos pebe... el puerta norte... te ha detectado... de quien es esta basecita? de los... corazones... ah... de los corazones... este es Twinkies... este es Twinkies... con Zetsu y... uy... esta bonita su base... bueno... en la base de los corazones... vuelve... vuelve al titan... vuelve al titan... vuelve al titan... hay una bastión de... experiencia aquí... ah... bueno... arriba... directa... está arriba... ah... ya te veo... te sigo... acá... acá... aquí... ¿dónde está el mana? aquí abajo... aquí yo no... ah... buenísimo... ¿y este mana de quién es? no sé... debe ser de ellos también... sí... ranas... el de Anubis... vale... buenísimo... para toda la gente que hay que ir rateando... eh... yo voy a salir de acá... a ver chicos... podría quedarme... y... y ratear... lo engrama... aprendérmelo... sin hacer nada... sin mover un dedo... pero igual... quiero matar a los titanes... yo en la serie... así que... prefiero salirme... ustedes... quédense si quieren... de igual... eh... muchísimas gracias... MaxiGamer... por ese follow... o bueno... creo que Giganoto... nos encontramos... eh... los titanes asesinados... servirán para invocar al boss final... pues sí... eh... de hecho... ¿ustedes han hecho al... rey titan? eh... yo sí... pero con comando... ya... chuuu... chuuu... chuuuuta... jajaja... hay que decirle... no... eh... es que quiero... me gustaría hacerlo... pero... yo tampoco... cacho mucho... de hecho... quiero hacer... eh... luego chicos... porque después... me lo empiezan ahí... en el video... a spamear... y cuando el top... que dijiste... que iba a ser el top... lo voy a hacer... pero... no sé cuándo todavía... si... un chetumare... oh... amen... salto al lado mío... hace usted... weón... jajaja... jajaja... uuuu... medio miedo... eeeeeeeeeeeee... oye... no... no... gianoto nada... buscamos otro bicho... no... dale... yuti... al... yuti... es que están... están ahí con el titán... tiene que ser un poquito alejado... ¿a dónde va a spawnear yuti? aparte del... la nieve y el desierto... el desierto también... ¿es spawnear yuti? ah sí... verdad... sí... a ver... voy a mirar al desierto... y me entra... es que como están peleando... con el titán ahí... igual no quiero... voy a andar incómodo... bueno... pero... voy a mirar acá mejor... a ver si sabe... bueno... en todo caso... si encuentran un yuti... de buen nivel... en la nieve... vamos para allá nomás... los titanes... se investigan... quitándoles unas bolas... pues... jajaja... si... le tienes que cortar las bolas... y ya... son tus amiguitos... así mismo... eso es lo... en verdad... compa... son unos... como unos nódulos corruptos... que tienen ahí... los bichos... eso... a eso hay que dispararle... o... o dañarlo y... y los tamiai... y los tamiai... y los tamiai... eh... encuentro yuti... ah... bueno... a lo no vamos a ocupar... pero... nivel 12... la voz no es esta... bueno... si o no... vénganse todas también... lo que yo solo no puedo... jajaja... y si hacemos... una cueva... ven... hace de la rápida... la del desierto... por ejemplo... que es más fácil... para que no quemo... eh... o no... eh... dale... porque... la de nieve... ¿como? con los megateiros... con los megateiros... yo gacho... aprovechamos de farmar... porque... la de nieve... vamos a estar mucho rato... la podríamos hacer con rex... y por eso igual también... que quiero gira... para que no hagamos las cuevas más... y si... pero con... con megateiros... si vamos... ¿cuántos... a todo esto... dos... vamos... dos... con... con megateiros... y... y otros con... con mana... yo creo ¿no? si... porque sabés que bicho... bicho no sale... así que chicos... abortamos misión... lamentablemente... pero por un tema de que no... no encontramos... bicho... no encontramos... bicho... eh... vea la zona del árbol rojo... buah... la zona prohibida... si ama de hecho... eh... la zona prohibida... igual serán buenos... serán buenos dinos... ca... pa... te mierda... tranqui... eh... eh... si... los meteoritos... a full... los megateiros están guardados... aquí hay uno... hay uno que está en pokebola... en el... de farmeo... que tiene el otro este... oye... pero igual tiene 8 lucas de vida nomás... weón... aguanta bien... si... pegándole a un bicho... si... el Tommy es el que... que... con el de... que está en el de farmeo... pero igual llevamos a los dos... a tu vez cuándo... igual voy a... voy a guardar este... voy a guardar este... voy a guardar este... ya... yo tengo un megaterio... el africans... ¿te metiste? veste guan... sale guan... que después tendrán que andar volviendo ahí pa... eh... ya... llevo un... un megaterio... y llevo a mi... a mi managard... se vienen o no? voy con... si... yo voy con el managard... el titán del desierto... te... te lanza unos rayos... eh... si... si pero... de hecho... ya lo... 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 lo hicimos con playings... en la otra serie... así que si también quieren pasar a verlo... por ahí está... en el canal... yuhuuu... vamos a darle... si usan al titán del desierto con velonas... en su lomo sirve... eh... tu decís... usar al titán... una vez tameado, no? ok... mira que hay un yuti... guay so salty... que nivel es? 156... hueon... yuti? si... bueno... bueno... eh... mira... cambio planes... cambio planes... cambio planes chicos... eh... si... es que sé que conviene de tamearlo... bueno... está bueno o no? porque es nivel 156... si... está bien... está bien... está bien... está bien... no le traigas... eh... guay para tamear... porque... llevo carne de cordero... no asusta al... no asusta al managar o si... no lo vaya a dormir... como? no le digo el tommy... no estoy diciendo... llevo carne de cordero... guay este... guay este... guay este que entró... llevo una... 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 guay... guay este... si voy de camino... guay este... se me ha dicho no? no... 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 eh... te digo... espera... hay un gacha acá arriba... alguien dejó seguramente... estoy en... el... sesenta y... espera... deja bajar acá más... sesenta y... cinco... setenta... aprox... eh... estoy parado en lo... en estas... formaciones metálicas que hay por todo el borde del... del domo... ah vale... en la parte adentro... vale... a ver... chicos... muchas gracias... Deeplex... por su follow... eh... el rifle... el rifle... el rifle... en el domo... vale... los bichos pasivos... y vamos a darle... te va a disparar más mientras... ah... dale... a ver... vengase para acá... usted... guachín... no me asusta el mana... cierto? mmm... a ti si... a mi si... al mana... no se... nos viene un pelón ahí ahi... fuck... pero vamos a aprovechar esa... me diste a mi... jajaja... 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 Ah no, ni cagando Lo cogelo, lo cogelo, lo cogelo Tiene 1500 Recién de 2100 Va a ver con la belleza el chico Soy de 15 lucas Si, de 15 lucas Estamos corriendo detrás de un yutiranus A lo que hemos llegado A ver 3000 Toda la cara Es que ahora podríamos hacerle una trampa Pero es que Ahí lo hubio, lo hubio Avisas si es que te amo a ti Avisas si es que te amo a ti Ahí le dieron una Por que no le hacen trampa Es que como somos variable De acá aprovechamos De flojo, es la verdad De que era De que era De hecho hay una Que esta podríamos hacer Pónganse de este lado para que No te voy a correr hacia el otro lado Tráeme el otro mana Ponlo en la foto 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 y lo bugeamos Hacemos una trampa de mana Una trampa de mana aquí Vale, ahí ya no sale creo Por ahí Y yo tampoco salgo Uuuu Aquel le pegue Uy Uy Se desbugea Se desbugea Se desbugea Ay si No pero esto no Te gusta Te gusta No 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 Creo que no da Creo que no da Te gusta hacer trampa no? Que tal se Jajaja Esto se llama Como hacer trampa A usted mismo O esperate que no lo vamos a matar Juan? Lo va sangrando ahí Ay cálmense 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 Que lo veo Si, si, si De que me le aguanta Si, si llega Si, si llega Si, si Bueno ¿Carnecita tienen? Si, si, si Traje, traje Catorce Aguante 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 No peguen tanto Una mas Si, si, si Vale ¿Le pego? Le doy No, 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 no peguen No peguen, no peguen Sigue subiendo solito Ahora si, ahora si pega Pega, pega Una vez Con eso debería estar O no? Ehhh Con una mas Una mas y Una mas y Ok Ya dale Vale ahí Ahí cae, ahí cae Dale Bah, que me metí adentro Quiero estar bien La carnecita ¿Vivo la rama? Si No, no, no No, no, no No.. Ya la picamos ya Muy tarde Pero es que no A lo mejor iba a quedar bugeado, no? O igual podíais entrar al inventario No, si ya le metí la carne Por eso decías Voy a hacerle a meti nomas Voy a matar a este cual Como va a pasar cuando son 5 Buenisima, oye Montura, habrá alguna Monter en la casa, no? Voy a buscar Si no, lo hacemos A ver, es para allá Buenisima chicos ¿Por qué guardamos un completín? Vale En todo caso esto También al yuti En este momento es mejor que Hacernos la cueva del desierto ¿Qué están haciendo payasos? Que andan hermano Está tomando Ahí Defensa completada Se está haciendo un drop por aquí cerquita Eh Yuti, yuti A ver Monturas Tomy No, no, no ¿Tempeteras, Felipe? ¿Mmm? ¿Tempeteras? ¿Tempeteras? No tenemos de yuti Triceratops Ochi No No, esto es de Karno Torrejara Karno No ¿Esto va que ando riendo acá? ¿De qué era? Ah, del Megaterio Ehm No sé si tengo aprendida la montura del yuti No Montura del yuti No, montura del yuti Jajajajaja Gozándola Gozándola La borrando La borrando a mi Jajajajajajajaja Me lo explico Lo explico Yo escucho que se ríen no más pero no tengo idea que voy a estar abandonando haciendo No, ¿qué es? Estábamos gozándola a mi Mira, mira, mira Hola Rui Mira la zona 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 Tengo un bolsito ahí Hay un boot, hay un boot aca mira Ahi, Salombolla tiene algo Mira, mira No se de quien es, no dice, pero creo que puedo tomar las cosas A ver Un melona mira Almas morales Un UTIMATCH 156 caro En serio? Si si, tiro wea aca Necesito altos cosas The Africans A la mierda Para que despues nos diga El Sonic la anda robando Donde esta el UTI Me llevo, me llevo Estas tirando Tirame Sonex Estas tirando bengala Si si, si lo vi Ooooo El nefis se dio mi Mi tera No, te lo traje de vuelta Tira, tira mas bengala Creo que lo vi Ya esta Zona Azul Zona Azul Vale, voy a ir a limpiar un poquito la zona Me has puesto Vámonos, yo miro después Brujuuu Que paso? Trasi me caí Como disparan de espalda los pelonas Buen Puro talento Puro talento No se lo vi Uy, no veo mi loot Talla acá Uu, buguearlo, buguearlo Aprovechen Ah, me quedé bugueo Aprovechen y buguearlo Ah, es que hay un 2 de culo aquí No, yo no tengo Enmana Ya esta Estoy lejos, esta aguiando el otro UTI y este es muy tarde ah si me asusta el studino se siente inquieto ahora si, ahora si, muy bien buenisimo dejo el mana aquí nomas ahora hago esto a ver si es que sale, sale o no sale sale bueno cabro 2x1 hola sonic siempre veo tus videos de tops y un saludito new school muchísimas gracias, gracias por seguirme bro, se agradece que tal pinta genesis dice el otrekis pues genesis la verdad promete 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 bastante pero mientras no lo probemos prefiero no no ponen las manos al fuego ahora yo el bicho uno de los bichos que más le tengo ganas no sé ustedes es la tortuga si también quiero ver que es lo que pasa ahí a chucha le estoy dando al mana yéndome ahí con mi casita de exploración submarina ya me imagino los bugs que van a ir con esa mierda y de repente de repente se te va a desactivar la burbuja de oxígeno y se te van a morir los bichos te va a ahogar tú te va a caer la buraca ya que ayayay va a ser ya ya me lo estoy imaginando puta ley al mana de nuevo van a ser mil de cuanto? de quince sin munición wea quien tiene tommy teni? ven ven te paso te paso yo te sigo cuando dale vale vale tengo que hacer unas Pokémon muchas gracias piola algo piola si? si piola si piola trece mil sigo pegando cuánto hay vida? dos mil sim eehhh este también ah no estoy viendo al mana yo digo como mierda le tenemos tan poco eh van quince mil eso, hay 15 y yo creo que una flecha más ahí era, ¿no? ya le pego si ya no, esperate déjala ahí no si 700 ahí está buenísima, cabrón buenísima 95, le quedó una comida ya voy yo mientras tanto a donde el otro yuti dale creo que era para acá, ¿cierto? va como por aquí ¿qué hará esa hembra o macho? la primera es te digo hembra si y ese es macho si buenísima buenísima, oye la pareja de yutis viste que al final el cambio de plan parece que ayudó para que saliera bueno, si tú cuando decís que querías hacer algo en Ark, no tenés que decirlo porque no tenés que decirle otra weá y te va a salir ¿vas a poner teleport? no, no man está deshabilitado el teleport y de hecho está en la regla así que si estáis en el server leed bien las reglas porque poner algunas de las cosas prohibidas es motivo de ban me salió un anuncio de Harley Quinn en aves de presa he escuchado comentarios así como muy positivo y muy negativo de esa película nombre a tu yutirance buenísima que me traen el tera porfa eh pero aterio ahora asusto a ver voy a asustar al bicho del africans este bicho ha sido una weá con la C y la otra era con el click derecho si con la C bufea y creo que con la C bufea no, con la C parece que es pa que hizo el click derecho y ahí le salió como el buffo al... con la C no es de miedo no? bueno, no sé el buffo amarillo nos salen las ganas, aparte de esa de Godzilla vs Kong jajaja a ver y como salió de estadística 8 lucas de vida 296 de daño 3 soy lo solucioné puse punto en el final en vez de doble punto ah, vale buenísima man a ver le quiero apegar algo a ver si es que a ver a este bicho a ver a este bicho me matai de arrepentir de verdad 81 hay uno así que a dejarme al lado y mano 1 1 y ahora en teoría le debería hacer más ven? esquivo esto es lo rico también del mana o sea del mana, del duty ahora yo no sé si vamos a hacer duty en drops en drops o en algo oye que dicen ustedes? yo creo que en las cuevas en la cueva del cielo vamos a hacer si pasa en las cuevas en el titan no puede servir también más que en un drop, en un drop no no es que claro en un drop tendríamos que estar sacándolo guardándolo sacándolo sos de Argentina Sonex? no bro si no me haría si quizá no sé ola ¿entendés? muchísimas gracias hot jitoma vale oye está bastante nice ahora obviamente hay que subirle harto de nivel a este bicho después vamos a sacar cría y yo creo que con cría podemos ir de support para cueva y para todo así que nada gente vamos a dejar el directito por aquí un directito como de 2 horas estuvo bastante nice el directo de hoy día muchísimas gracias por la paciencia se agradece gracias cabros por apañar hasta tarde nada hermano así que vamos a dejar hasta aquí a ver bueno respecto al fin de semana ya les conté que hubo al menos un poco la cagada por eso que el fin de semana tampoco no quise tirar directo en parte porque había tenía así tapado de mensajes de gente reclamándome por todos lados por sobre todo por discord y por mis otras redes sociales también así que principalmente por eso pero pero el fin de semana que viene la gente ya sabe que ahora las reglas son prácticamente full pvp así que el fin de semana se va a venir de radeo y de cositas vamos a planear también actividades y eventos así que espero yo que la serie se ponga bastante bastante buena y bueno brothers vamos a dejar el video hasta por acá espero que les haya gustado la verdad salió bastante bastante bien logramos encontrar dos yutis de bastante buen nivel 156 un macho y una hembra así que mejor imposible así que nada espero que les haya gustado vamos a dejar el video por acá recuerden seguirme en Twitch y en todas mis redes sociales está todo acá abajito en la descripción y como les digo siempre si es primera vez que pasan por mi canal los dejo invitadísimos a que se suscriban ya saben que es totalmente gratis regalenme un hermoso like y ya nos estaremos viendo en un próximo videito hasta luego y ya